dentro de todas estas temporadas, pero no dejan de apoyar, no dejan de alentar, sienten los colores, viene un servicio, Ríos la pone así a viajar, la portera que la suelta y ahora sí el gol. Gol de la máquina, error de la portera, Gurro, la mide mal, el bote en esta ocasión no le favorece, se acabó la suerte y esto se empató, Cruz Azul 1, Bravas 1. Gol contra el cel, tienes el fútbol en tus manos, había estado titubeando, había tenido problemas, el servicio sí tenía su dosis de dificultad, pero esa es totalmente de la arquera, porque Ríos la pone en una zona en donde esperaba que alguien llegara a rematar, o lo lógico es que la tomara la arquera, el bote es bravo, la pelota se va al fondo, gol por la nutrición, gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras, jornaleras de cuatro meses a 14 años de toda la república, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, error de la arquera, y esto ya se empató en la noria. Si el otro fue error, este es el oso, ¿no? Me parece que de Amaro a Gurrola no han podido tener un buen partido, aquí Jimena también mete el tiro centro con mucho veneno, pero el bote tampoco fue tan complicado para Gurrola, que vuelve a desconcentrarse, que vuelve a demostrar su nerviosismo. ¡Gracias!